Bueno, así hay que permitir que se incluyan, ¿sabes? Me dijeron que en el Monumental hay una cancha de pádel y yo, esto no puede ser, o sea que mientras tú esperas, a tu artista juegas hay una partidita. Claro, porque igualito no vas a sudar. Tal cual. No, ya me van a caer encima, ¿no? Así es. Pero me gusta que utilizaste el lenguaje inclusivo, Quique. Bueno, es que incluir a todos, pues hay también, hay gente que lo que quiere es, bueno, reunirse. Y algo que me dijo un amigo, ¿tú sabes los negocios que se cuadran en esos clubes de pádel? Ah, bueno, no lo había visto como club social. Pero vamos a hablar de este evento que va a ser el 28, 29 y 30 de marzo en Maturín, que recibe a 400 atletas clasificados para los Fit Games 2024, que está avalado por la competencia mundial CrossFit Games. Y me pregunto, ¿de aquí salen concursantes para el mundial de CrossFit? De este como tal, en equipos no, pero sí en el individual sí. Tenemos la incorporación, ¿no? De nuestro podio en la Copa que representa América Latina. Y bueno, hacen vida ya en Miami, básicamente, en el Guadaluzza. Uno de los eventos más prestigiosos a nivel mundial en cuanto a CrossFit. Oye, y va a cerrar el evento con caramelos de cianuro. Son más de 6.000 personas que van a participar en estos Fit Games en Maturín durante los tres días de contienda. Y las categorías son Junior, Escalado, Avanzado, Masters y Élite. Háblame de lo que tienen que hacer. Pero esas son las categorías, pero exacto, pero cuáles son las disciplinas o cuáles son los eventos. Exacto. ¿Qué va a pasar? Aparte de la carga de caucho, ¿qué? Ajá. No, la carga de caucho, María, la tenemos ya, nos hemos sofisticado un poco, ¿no? Ajá. No tenemos caucho ni... Ah, pero el CrossFit es con caucho. No, habrá carga un Tesla. Y bidones de gasolina, ajá. Eso fue el principio, ¿no? Y ahorita hemos avanzado igual como todos. Pero nada, tienen cuatro días de eventos en donde... ¿Tres o cuatro? Aquí hice tres. Póngase de acuerdo con su información, vale. Ajá, dos. Exacto. Desde el 27, es todo Semana Santa, 27, 28, 29 y 30. Ok, perfecto. Es miércoles, jueves, viernes y sábado. Cerramos el sábado, como lo dijiste, con el concierto. Y bueno, son cuatro días de competencia en donde los mejores equipos clasificados se van a dar cita allá en Maturín. Hicimos una previa, un clasificatorio online. Entonces, a través de esa clasificación, obviamente, salen los equipos que tienen la opción para estar allá presentes. Y bueno, ellos van a tener que medir el fitness que tienen ellos allá como equipos en cada una de las pruebas que tenemos para ellos en los cuatro días de competencia. Ajá, pero puedes contarnos, ya no hay cauchos, ¿qué hay? ¿Cuáles son los retos? Mira, el CrossFit incorpora gimnasia, incorpora levantamiento olímpico y trabajo metabólico. Eso, ajá, ¿el cristiano qué es? ¿A gimnasia? Yo puedo pensar que están haciendo gimnasia rítmica. No. No, gimnasia en las barras, más que todo en las barras. Hacer como pull-ups, ¿sabes? Ah, ok, hacer barras, hacer barras. Menos mal que hice pull-ups y otra cosa, me asusté. Hacer barras clásicas. Y luego, en el caso de la parte metabólica, ¿a qué te refieres? ¿Es cardio? Y además que me llama la atención que estás hablando de equipos. En el equipo, ¿tiene que ganar el equipo o tiene que ganar el mejor del equipo? No, toda la competencia es en equipos. Hay duplas, o sea, parejas, ¿no? Hay tríos y hay equipos de cuatro. Interesante. Esas son realmente las categorías y los niveles son como lo comentaste tú al principio, ¿no? Juniors, hay juniors obviamente menores de 18 años, hay novatos escalados y avanzados. Incluso hay RX, una categoría de tríos que va a estar hoy en esta edición, ¿no? Entonces, la intensidad y los niveles de las pruebas los dan los pesos para cada una de ellas, ¿no? Es distinto el peso que puedes manejar un atleta novato a un atleta de categoría avanzada o RX, ¿no? Su nivel de complicación es un poco mayor, así sea el mismo trabajo que tiene o el mismo estímulo de trabajo que tengan que hacer. Entonces, tenemos la parte de gimnasia que me dijiste que tienen que hacer los pull-ups. Todo el trabajo en barra y el dominio de su peso corporal, eso es la gimnasia. Esto incluye la barra donde la persona no solamente se levanta hasta el cuello, sino se tiene que levantar completamente con el cuerpo. Incluye pues trabajo de tríceps, trabajo de hombros, trabajo de pectoral. Que esos son los hombres que uno ve aquí en la placita en la castellana, que cuando agarra cola frente al Tamira Village, y tú dices, ¿y esto es papi? ¿Dónde salieron? Ajá, luego. Echando ojo, ¿no? Claro, como siempre. Entonces, correcto, ese movimiento se incluye, es un muscle, eso es por encima de la barra. Es dominar tu peso corporal, la gimnasia, básicamente, ¿no? Hace halterofilia o levantamiento olímpico. De pesas, ajá. Hace el trabajo con las barras. Y el trabajo metabólico o el trabajo de base de movimientos funcionales es todo lo que implica, por ponerte un ejemplo, saltar una caja, levantar un peso del piso, saltar una cuerda, habilidades, ¿no? Y destreza de las personas. Entonces, un mamá de casa está listo, un botellón, una caja, una cosa. Ahora, en este caso, no se trata de gente que necesariamente tenga que tener gran masa muscular, sino tiene que haber un equilibrio entre masa muscular, peso corporal, porque generalmente la gente que es demasiado papeada le va mal en las barras, porque, bueno, porque es mucho el peso que tienes que levantar. Y, además, estás hablando del salto de la caja, que yo he visto que no es para todo el mundo. Yo practico el salto de la caparate, pero es otra cosa. Me apagan a luz y me lanzo. Sí, hermano. No, no. O sea, la mayoría de las personas no se ven, ¿no? Como se proyecta, como una persona voluminosa, sino que tú tienes que manejar el peso corporal, como lo dijimos anteriormente. Tiene que ser eficiente en cuanto a la relación de peso corporal y habilidades y destreza. Básicamente, y resumiendo. ¿Y la temperatura allá en Maturín cómo está? Porque esto es muy distinto a hacerlo en su huesa que hacerlo en Maturín. En Maturín está franquito. Yo me he presentado en Maturín y es contundente. O sea, eso es como Panamá. Bueno, sí, ciertamente parece Panamá, pero... Por el calor, ¿no? Pero créeme, créeme que hicimos una muy buena alianza, que ya tenemos tiempo con ellos, un hotel allá en la ciudad de Maturín. Bellísimo, San Miguel, claro. Sí, ok. Saludos. Entonces, bueno, ellos tienen unas instalaciones súper, súper cómodas y eficientes para lo que es esto. Esto realmente, dentro de las competiciones nacionales, es el paraíso para los atletas, porque ellos van, realizan una prueba y en cinco minutos están en su habitación haciéndose, ¿sabes? Haciéndose una recuperación que regularmente en cualquier otra parte del interior del país tienen que durar mucho más tiempo ahí esperando. Y esa mucama cambiando esas sábanas tres veces al día. Y las toallas, recorriendo toallas. Eso es baño y baño y baño. El sueño de una mucama, son los fit games, ¿oíste? Una mucama ya de Maturín de San Miguel. Pero bueno, estamos hablando de un evento deportivo, pero además concluye con la presentación de Caramelos de Cianuro y además yo creo que, me imagino que tienen algunos eventos paralelos, me refiero a conferencias sobre alimentación, charlas, etcétera. Sí, ciertamente acompaña el evento deportivo, que es lo principal. Un background de eventos adicionales, ¿no? Como lo dijiste, tenemos esta vez, hay un torneo de pádel allá paralelo, va a haber un torneo de beach tennis, vamos a habilitar una cancha de paintball y van a haber torneos simultáneos. Simultáneos adicionalmente a esto, hay un salón de conferencias en donde, obviamente, exponentes principales de cualquier parte del país que se sumen o quieran estar allá con nosotros, tenemos espacios destinados para ello. Sí. Es lo que tenemos previsto, ¿no? Para esto. Mira, no hay tirolina, nada de eso, una cosa más sencilla, porque paintball, yo jugué una vez paintball, más nunca. O sea, yo quedé, pero con morado en todo el cuerpo. Pero tú jugaste con tus enemigos, entonces. Claro, obviamente. Una gente que estaba destinada... No, a mí me destruyeron. Qué horror. Y aparte del evento adicional también tenemos, o sea, generamos un parque comercial en donde emprendedores y expositores de marca del interior del país también dicen presente y hay un parque gastronómico que también está indiscutiblemente de la mano del evento, en donde, bueno, obviamente ponemos sabores de cualquier parte y región del país para todas las personas que se den cita allá. Mira, Elvis, y tú eres fit con pensamiento fat. O sea, todo el tiempo estás pensando en comer o más bien... Mira, Mariela, yo te digo que... Saludable. Este es un sistema de entrenamiento bastante completo que te permite no hacer una dieta rigurosa, pero sí te da la oportunidad de... De comerte a tus perros y tu cosa. Claro, y no pasa nada. Con tal que tú tengas o puedas establecer un equilibrio, todo está bien. Eso no... Claro, o sea, es algo muy equilibrado. O sea, te comes un perro en la noche, en la mañana levantas un caucho de tractor. Ya está listo. Normal. Una cosa que... Sí, sí, sí. Que te quedas accidentado, tienes fuerza para empujar el carro y al medio... Pero aquí todo el mundo es medio fit, porque eso, se va el agua, cargas agua, el todo para la ducha. No tienes agua a tomar, botellón, se te da la luz, 15 pisos de escalera. Se te hace gasolina, empuja el carro. Empuja el carro. Aquí uno, más o menos está ya... O sea, medio preparado para esos juegos. Lo que llaman los juegos del hambre. El crossfit es crisis fit, pero no está bien. Tú te das cuenta que, viste, ahí tienen dos compañeros, pues, trae una dupla, una categoría, no vamos a decir... No, pero si participó con Isabela, Isabela ve el puesto de chicha de arriba y perdimos. Perdimos completo. Y quedó hasta Isabela pidiendo una chicha de arriba y resuelta con leche condensada, se perdió. Pero bueno, qué bien. ¿Y en Caracas tienen planes de hacerlo o replicarlo? Sí. Muy posiblemente tengamos la edición... La edición individual en Caracas. Sí, muchas gracias a la amiga que se metió. Ya el año pasado la hicimos en el polierro. Creo que vamos a repetir la edición individual. Y bueno, pensamos ahorita, ya pero para más adelante de mitad de año, tenemos la edición individual. Excelente, porque la edición individual es la que me imagino que ya tiene unos favoritos que son los que empezaron el crossfit desde el principio. Pero que fue muy popular en un momento y luego como que se calmó la cosa. ¿O sigue siendo súper popular esta disciplina? Todavía sigue estando en auge. 400 atletas van para esto, ¿no? No es cualquier cosa. Y esos son 400, profesor, disculpa que te interrumpa, de un clasificatorio online en donde se inscribieron más de 2.000. Tuvieron más de 2.000 inscritos. Entonces, tú te podrás imaginar de que esos 2.000 únicamente pudieron clasificar estos 440 que te van a estar en competencia. Entonces, si hay bastante auge, porque es una metodología de entrenamiento bastante completa que te permite potenciarte. Y tú con ese pecho codorniche. Sí, yo con estas piernitas que damos lástima. Qué horror. Bueno, nada, pero uno tiene lo suyo. Iremos para allá porque me dijeron que he puesto chicha. Mira, bueno, nada, felicitaciones. Y para el que esté pendiente, arroba fitgames.org en el caso de la organización de los juegos y sobre todo para acercarse a los que estén interesados en ese parque comercial que tienen planteado allí para los expositores. Es decir, si ya tú sabes que vas a tener a 400 atletas, si ya tú sabes que va a haber, bueno, por lo menos 280 familias que van a acompañar a algunos de los atletas, ya ahí tienes un mercado y además tienes la posibilidad de quedarte para ese final con Caramelos y ese evento de cierre que me imagino que va a ser bien sabroso. Claro, correcto, correcto. Esa es la idea, que las personas tengan ese plus a las personas que con su entrada y puedan ir todo el fin de semana, incluso en Semana Santa, porque por eso es que estaba programado para esas fechas. Para que obviamente pueda masificarse, ¿no? Y creemos que va a ser así porque lo que manejamos con el hotel es que ya casi está asolado. Está asolado, exacto. Y esperamos pues que todo sea un éxito, ¿no? Claro. Tú sabes que a mí me preocupa esto del crowdfit, sobre todo los ruidos que van a haber. Sabes que la gente cuando hace pesa y cosas, a mí esos ruidos me ponen nervioso. Hay ciertas tenistas. Prefiero quedarme en la casa. Hay tenistas que lo ponen a uno nervioso. Hay tenistas que lo ponen a uno nervioso. Y los panelistas, y los panelistas, profesor. También. Los panelistas lo hacen, pero ahí uno lo que siente que el mérito es la actuación, porque no me vengas con que tú estás haciendo el mismo esfuerzo que un tenista. Yo prefiero ser panelista que panelista, en realidad. No, 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 yo no estoy en esa secta todavía. Bueno, Elvis, toda la suerte, que les vaya buenísimo. y bueno que... están invitados sin problema alguno. Si quieren estar allá con nosotros y compartir esa aventura, ya los esperamos. Y que no queden tan exhaustos, que tengan por lo menos energía para otras cosas. Para bailar después de Caramelo. El concierto del cierre y después...